Estos acusados, porque la palabra chicos no me gusta mucho como... Son violadores. Como palabra, digo, o acusados, detenidos, pero chicos los pone con un manto de niños, ¿no? Sí. Se supone que fueron criados bajo la lupa de la nueva ley de femicidio. Es decir, es una generación... Sí, es cierto. ¿No? Que ya se crió entendiendo que hay una ley de femicidio que castiga los delitos cometidos en contexto de violencia machista. Y sin embargo, terminan siendo parte de eso que declamaban no ser. Y eso es lo que más impresiona. Perdón, Germán. Luego de conocerse este caso de violación grupal, apareció otra acusación. Recién les contaba Mauro, se los adelantaba, contra uno de los abusadores, contra Ignacio Retondo. Una chica que ahora tiene 21, contó que este muchacho había abusado de ella cuando tenía 14. Se llama Juliana y está con Abigail Ermo en este momento para charlar con nosotros. Abigail, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Sí, es que su nombre empezó a resonar en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación. Su cara empezó a aparecer en todos estos lugares y Juliana lo vio, lo vio, lo reconoció y con eso sus recuerdos. Lamentablemente, tuviste que ir a hacer la denuncia, Juliana. Juliana, es así. Cuando tenías 14 años, ¿qué fue lo que pasó? Bien, te cuento un poco. Yo a él lo conozco hace, antes de los 14, más o menos 11, 12 años tenía. Íbamos al club, al vecinal de Munro, jugábamos básquet. Yo era femenino, él era masculino y nos cruzábamos en los eventos típicos que hay en un club. Hacíamos partidos unisex, jugábamos en contra, pero nada, la verdad que desde mi parte siempre me parecía un chico lindo, jugaba muy bien al básquet, era alto, la verdad que me llamaba la atención, pero nada más nuestro contacto era en el club hablar así y nada más. Hola, chau, listo. Y listo, y jugar partidos y nada más que eso. Bueno, un día vamos a un cumpleaños, acá también cerca de mi casa. Era conocido de él, iba al colegio con él y yo lo conocí por una amiga. Voy al cumpleaños, llego temprano, ese día me sacó una foto, por eso tengo esta fecha tan presente en mi cabeza, el 30 de diciembre de 2015. Fue cuando sucedió esto. Llega él, llega con un grupo de amigos, yo lo saludo, éramos todos de básquet, nos conocíamos, lo saludo y en un momento nos ponemos a hablar, yo tranquila porque ya lo conocía, ya habíamos hablado. Me agarra del brazo, me quiere tocar, yo le digo que no, que no quería, que había un montón de gente, no estaba cómoda, termina tocándome igual, yo cuando puedo me corro, me voy con mi grupo de amigos y yo en ese momento pensé que le había contado a alguien de ahí. Al parecer no hablé con nadie, no conté a nadie en ese momento. Lo anulaste. Lo anulé y además tenía mucho miedo porque estos mandatos sociales que nos hacen creer que nosotras somos las culpables, que nosotras tenemos la culpa, que lo provocamos por el short, por el top, por hacerme la linda, que era una expresión que yo sentía. Y la verdad que me fue muy difícil hablarlo, tenía mucho miedo también que me vea mi familia, el que dirán en ese momento que me prohiban salir, el club, las cosas, no sé, normales, casi eran los cumpleaños de mis amigos. Un sentimiento de culpabilidad que te apoderó de vos. Terrible, es que yo lamentablemente pensé que yo era la culpable, que yo la había provocado y que la culpa la tenía yo. Años después, después de ver muchas movilizaciones, entendí que no era la culpable y ahí me dieron ganas de denunciarlo, pero dije, ¿qué? Pasaron un montón de años, no tengo prueba, es mi palabra contra la de él. Sentía que la verdad que no podía y no estaba preparada. En ese momento lo hablé con alguna que otra amiga, que yo vi que estaban compartiendo, amigas mías muy cercanas, estaban compartiendo un grupo con él de amistad, que salían a bailar, que se juntaban, yo se los conté. Y como que en ese momento lo dejaron pasar, como que la verdad no podían creer que estábamos hablando de la misma persona, porque no lo demostraban, no es que era una persona que, no sé, era violenta o, no sé, que te trataba mal. En ese momento la verdad que no parecía. Y lo que me había pasado a mí ya había pasado su montón de tiempo. Y ahora con su imagen, con su cara, con su nombre, a través de las redes sociales y ese video, ¿no? Milba, Germán, Mauro, que vemos todos. Claro, la cosa cambia.